Un tipo aterrador de aspecto demencial Si le conoces bien con él podrás contar Todo un profesional delante del tenor Siempre es mejor pagar que deberle un favor Él sabe hacer cantar al que no es velatón Y sin dejar señal sabe causar dolor Te puedes esconder pero te va a encontrar Capaz de rastrear el último lugar Y es que los dos somos iguales Nos dedicamos a lo mismo Los poderos entre las sombras Los problemas son el que es un primer Lerón, no te pago para que me pagues Esto nos va de lucrar Lerón, no te pago para que me pagues Cuanto entre villanas Lerón, no te pago para que me pagues No te haces tu robar Lerón, no te pago para que me pagues Si solo cumple tu parte Lerón, sé que tú te ibas a encargar Y pa' que lo haga yo me vienes a pagar Te quitas del marrón que tenías que hacer Con este gran percal no te las quieres ver Si yo te pago tú debes solucionar Las cosas en lugar de volverme a pagar Pues el dinero salió de lo que yo tendí No fue para que tú me lo dieras a mí Y es que los dos somos iguales Nos dedicamos a lo mismo Los poderos entre las sombras Los problemas son el que es un primer Lerón, no te pago para que me pagues Esto nos va de lucrar Lerón, no te pago para que me pagues Un pacto entre mis ganaderos No te pago para que me pagues No te haces tu robar Lerón, no te pago para que me pagues Si solo cumple tu parte Lerón, no te pago para que me pagues Lerón, no te pago para que me pagues Tú solo cumple tu parte No te pago para que me pagues Si solo cumple tu parte